gracias por estar con nosotros en este devocional diario cerrando semana viernes 22 de enero 2021 sube más alto dicen que era un piloto experimentado horas de vuelo en su haber pero nunca nunca le había sucedido una experiencia semejante sobrevolaba por el océano con su avioneta a hélice cuando lo sorprendió un ruido extraño debajo del asiento una inmensa rata una inmensa rata correteaba entre sus pies fueron los minutos más patéticos de su carrera como piloto aéreo un sudor frío recorrió su espalda mientras buscaba desesperadamente un lugar donde aterrizar de emergencia detalle bastante difícil si tenemos en cuenta que volaba sobre el mar es decir sobre el océano y fue entonces donde se le ocurrió un plan alternativo en vez de buscar un sitio para aterrizar decidió levantar más altura se elevó por encima de lo jamás había volado con su aeronave y esa rata no soportó la presurización muy bien lo alto hubiese dado cualquier cosa porque alguien me contara esta historia cuando era más joven cuando estaba pendiente de todas las críticas que las personas me hacían cuando me importaba demasiado el que dirán supongo que de haber oído esa historia del piloto hubiese logrado mucho más de lo que el señor me demandaba para aquel entonces siempre existirán las críticas constructivas y serán bienvenidas pero también estarán los roedores aquellos que sólo corretean entre los pies de los que andan en las alturas por algo el genial john muswell nos dice cuando quieras emprender algo habrá mucha gente que te dirá que no lo hagas cuando vean que no te pueden detener te dirán cómo lo tienes que hacer y cuando finalmente vean que lo has logrado dirán que siempre creyeron en ti a esos miles de pioneros a los que pagan el precio a la crítica a los que viven 10 años adelantados a los que están a la vanguardia a los que se arriesgan una mía extra a los que no miden los costos a los que provocan los éxitos a todos ellos les dedicamos esta historia cuando sientas que los roedores están a tu alrededor sube más alto las ratas nunca soportarán la altura bendiciones en este día